y empieza el segundo partido vale Abraham 1-0 y el muñeco que manera dejar esa bola y meterla falla la devolución de saque Abraham 2-1 ahora arriba Curcio y Camello y y y y y y ¡Vaya en el rebote, Fuxio! ¡Vaya en el sol! ¡Sí! 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 ¡Vale, camello! ¡Gracias, se le aprendió el Fuxio! ¡Sí! ¡Gracias, se le aprendió! ¡Gracias, se le aprendió! ¡Larga bola! ¡Pasa mucho! ¡Pasa mucho! ¡Lúnico! ¡Piesa bien! ¡Sí, está bien! ¡Tres, dos! ¡Está bien! ¡Tres, dos! ¡Sí, va bien! ¡Está bien! ¡Qué reacción de Fuxio! ¡Bien, camello, rebote! 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 ¡Papá! 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 ¡Oye! ¿Qué tal la depurción? 4-2 Bien, Abraham. Tres a cuatro. La deja pasar bien, Abraham. Tres a cuatro. 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 Ahora arriba Abraham y Muñeco. Tres a cuatro. 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 Tres a tres a cuatro. Tres a cuatro. Tres a cuatro. Ya no puede regresar la camello Encima la bola pulso No puede conectarla Que manera de meter esa bola por parte de Abraham Tanto para partido en 4 Se acaba el segundo partido